Jugamos los últimos dos partidos de la temporada y por supuesto tenemos lesionados Acompáñame porque tenemos que ganar los dos si queremos meternos en los playoff Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal ¿Cómo están? Bueno, tenemos, como ven, varios lesionados, varios lesionados Grana, Alexis Sosa, son dos, Luciano también está con un golpe, Diego Torres, Leonardo González recuperándose Bueno, los que han jugado esta beta saben que huele mucho a CFM, ha pasado, ¿no? Que este arranca el juego y como que la cantidad de lesiones está como un poco alta Está como un poco alta, de todas maneras hay cosas peores, hay cosas peores ¿Qué son las cosas peores? Bueno, que no nos fue tan bien como esperábamos Desde la última vez que nos vimos, que si no me equivoco Fue hace bastante Victoria frente a Instituto Bueno, no vamos a repasar todo puntualmente, pero muchos empates Tuvimos una racha interesante de ocho partidos sin perder Luego perdimos con Alvarado, 4-0 Bueno, porque de repente Facundo Holmes se convirtió en Ronaldo Nazario Luego perdimos fuera con Deportivo Morón Empatamos con San Martín de Tucumán, que iba a tercero O va a tercero Y le ganamos a Quilmes, 2-0 ¿Cómo nos deja esto? Tenemos 14 puntos, estamos a un punto de Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Maipú En el fondo de la tabla Deportivo Madri prácticamente, no, sí, prácticamente descendido, te diría De ganar dos partidos Dalmine también peleando ahí Quilmes ya fuera de todo Entran hasta el puesto 3, es decir, estamos un punto debajo Pero bueno, por ejemplo, al menos está octavo y tiene dos puntos más que nosotros Bueno, ¿cómo fue todo el año, no? Ganás un partido, quedás, en un momento ya vamos a estar octavos En un momento ya vamos a estar 18 Es todo muy variable Los dos partidos que tenemos hoy, justamente uno es con Dalmine Que viene 36 en casa Pero necesita ganar para clasificar Y Estudiantes de R4 que sí, que creo que no juega por nada Porque tiene... Tiene 44, no juega por nada Pero, Villalmine sí, Villalmine necesita ganar para salvarse Seguramente va a ser un partido muy complicado Un Villalmine que juega 4-2-3-1 con dos medios centros Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es armar el equipo Que implica sacar a André Liguerán, ¿no? Vamos a poner a Arena de 4 Vamos a poner a Gabriel Díaz Está acá Tarón, que va a ir el titular Por Franco Godoy Muy bien Y va a jugar PN No, va a jugar Darío Cáceres Andrés Ayala, Lucas Román Claudio Mosca, Lautaro Torres El Keco, no Perdón, Keco, pero no Va a jugar Walter Muñoz, es el que viene jugando Aunque también está el Acopoulos Que está bastante... No, vamos a ir con el Acopoulos Que tiene más experiencia Y luego tenemos a Kevin Duarte Que no ha tenido... Ha ido en bajada a sus actuaciones Leonel Acosta, el juvenil Keco y Leonardo González Creo que estamos bien Creo que este sería Nuestro equipo titular La verdad Es como que siento Que todos los partidos Son una moneda en el aire De hecho, fíjate que bueno Sacándolos de más arriba De hecho, nosotros estamos A 11 puntos del puntero Nada más No es mucho Si te lo pones a pensar En un torneo largo De 36 fechas Que el que está a 14 Está a 11 puntos del puntero La verdad que no es nada Está muy apretado Entonces, claro Todos los partidos son Una moneda al aire Señores y señores Vamos a ir a jugar entonces Frente a Villa Dalmine Jugamos de local Jugamos en casa Con Miño Con Arena Con Díaz Con Tarone Con Cáceres Andrés Ayala Lucas Román Claudio Mosca Lautaro Torres El Acopulos Tartar Gordilla En el banco Godoy Penepil Carabalí Nicolás Gómez Ruiz Gómez Núñez y Lucero Y Dalmine Que va con Alan Sosa Alberione Gómez Moreira Arias Holguín Camisaza Camisaza 37 equipos Así que bueno Veo que el sonido Está desactivado Vamos a poner Director Extendidas Sonido Vamos igual Más que extendidas Vamos a hacer clave Porque tenemos dos partidos El día de hoy La tiene Torres Entonces Arranca el partido Tenemos que ganar Tenemos que ganar Para meternos en el top 13 Que es lo que nos pide la directiva Y además Como para jugar un playoff Si no para los directos también Que la verdad que nos ayuda Deutero Torres Entonces toca para Gabriel Díaz Gabriel Díaz para Román Que la pierde Pero la recupera Deutero Torres Allá la que La tenía ahí Pases completados 50% para el albine El Acopulos Entonces en 6 minutos Hay tiro libre Para el verde El centro Que se viene El rechazo Mosca Que la busca Bajala Pégale vos No Abre para el Acopulos El Acopulos para Mosca Ahora si le pega Se va apenas ancha Apenas ancha Y debo decirles Que me está costando Un poquito Terminar de hacerme amigo De esta beta Vamos a ver Que pasa cuando salga El juego full Pero Me ha costado Hacerme amigo De esta De esta beta Siento con Con lo que les dije Que El match engine Es muy aleatorio Y como que Hay algunos errores Muy Muy locos Y Siento que las instrucciones Que doy a veces Un poco da igual Pero bueno Quizás soy yo Que va a cambiar El match engine Y todavía no lo entiendo El centro que viene Puede ser Ya iremos bien Veremos ahora Se viene después Cuando termina la temporada El periodo de fichajes El primer Real periodo de fichajes Que vamos a tener Luego de De que El comienzo del año Mucho no pudimos hacer El centro que viene Para el gordillo Se saque el rebote ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Hay errores Hay errores raros La verdad es cierto Que a los arqueos A veces les escapa la pelota Pero Pasa muy seguido Buen primer tiempo Por cierto Pero No conseguimos marcar 0 a 0 En el descanso Seguir trabajando duro Y la victoria llega La vamos a poner positivo Para el segundo tiempo Que vamos a animar Buen partido De Román Mosca Que quiere y no puede Pero le queda Cáceres La tiene el Taraguayo El 3 Toca con Ayala Ayala Toca atrás con Tarón Tarón para Arena Arena que la tiene Va con Ayala Ayala que se adelanta Ayala que viene Abre con Román La tiene Román El chiquitito ¿Qué va a hacer Román? Toca atrás con Arena Arena otra vez para Román El zurdo Llega al fondo Está ahí en el medio Está gordillo 15 goles ya Para gordillo Señoras y señores Gana Ferro 1 a 0 Se quiere meter En el playoff Llegamos Llegamos en el puesto 14 Un punto afuera Y bueno A los últimos dos partidos Hay que sumar Es importante Gordillo definió bien Y en 50 minutos Pone el 1 a 0 Que esto debería Meternos Nos pone novenos Fijate Pasamos de estar 14 A novenos Con un gol Increíble Realmente 64 65 Entonces Vamos a hacer El primer cambio Vamos a sacar a Taron Que también está lesionado Por supuesto Porque Y así la vida Y en la cupura Va a entrar Walter Núñez En la izquierda 70 minutos Entonces Vamos a elegir El equipo Que está ganando Nadie le da bola Los gritos Los gritos También cambiaron No digo que sea Ni mejor Ni peor Pero cambiaron Y todavía Como que Estamos ahí Bueno Novenos Puesto por ahora Pero claro Seguimos a dos puntos De la eliminación Bien Lo que vamos a hacer Es sacar a Torres Y poner a Carabalí ¿Por qué? Porque Carabalí Tiene más marca Básicamente Puede jugar De organizador También Pero tiene un poquito Más de pie Ahí en la mitad De la cancha ¿No? Armamos una línea De cuatro ahí en el medio Un poco más armadita Tello que la tiene Carabalí presiona La tiene Moreira Pelotazo largo Díaz que gana Albano que baja Para Tangelo Moreira Tiempo cumplido Quedan los cuatro de adición Pelotazo largo Para Molina Arena que saca Arias que la tiene Tira centro La pelota que se va Por arriba De más manera Vamos a pedir más Sobre el final Dos minutos Perro gana Uno a cero Merecida Victoria parcial Quedan diez segundos Muchachos No nos mandemos Ninguna Gordillo que la baja Para Carabalí La tiene Carabalí Devuelve para Gordillo Que quiere el segundo Gordillo Anda bien Gordillo Vamos a ver Porque cuando salga El juego Por más que esta partida La hayamos creado En la beta Va a actualizar cositas De quizás mejora Ojalá Ojalá que sí Ojalá que sí Carabalí Entonces Que se toma su tiempo Perfecto Termina el partido Señores y señores Ferro uno Ferro uno Villa dálmine Cero Villa dálmine Que queda muy complicado Tiene que ganar Sí o sí Ver Bueno La diferencia de gol Me imagino Ferro que queda Noveno con cincuenta y cinco Dos puntos por arriba De deportivo Maipú Y tenemos partido Con estudiantes de R4 En cuatro días Sin tarón Central Lidular Maravilloso Vamos a rejear a Roma Lo que vamos a hacer es Agarrar a los muchachos Y decirles Descanso Muchachos Entrenamiento Dar descanso Tres días Los que entraron Sé la banca Nos vamos a quedar acá Lo vamos a hacer juntos La reserva Juega la reserva Vamos a ver A quién mandamos ¿El arquero Luciano? Bueno Lionel Acosta No va a entrar Así que también El pibito González También Carabal y no Kevin Duarte No Nicolás Bones No Porque bueno Van a ir al banco En el último partido Frente a estudiantes de R4 No queremos sorpresas En ese sentido Descenso deportivo Madrid Bueno Se confirma Algo que más o menos Ya sabíamos Bueno Esto La verdad No es el momento Muchachos No Es el momento Tiene un montón De recomendaciones De jugadores Muy palopa ¿Vos a entrar al brasileño? Bueno Toma Siete marcajes Bueno Dejá Dejá Ojeador Vamos a esperar Vamos a ver Dónde estamos No vamos a hacer cosas Que tengamos tanto culo Que Nos sentamos por play Bien Nada Nada Se viene entonces El partido Definitivo Señores y señores Para ver Qué pasa Con esta temporada La directiva Está contenta Porque bueno A ver Porque estamos Estamos ahí Estamos ahí ¿No? Todavía No clasificamos Pero bueno Pero bueno Llegaron los playoffs Contentos Ser competitivo Ante Vélez Bueno No jugamos Contra Vélez Y Platense También está en primero Así que Muy bien Entonces Señores y señores Tarón No va a ser de la partida Va a entrar Franco Godoy No tengo Valverde Central No voy a jugar a la Copa Lo va a entrar Walter Núñez Como titular Entonces Equipo confirmado Ingresa Godoy Y vamos con Minho Arena Díaz Godoy Cáceres Ayala Mosca Román Torres Núñez Walter Núñez Jugando por la izquierda Y Gordillo En punta Señoras y señores Hay que ganar Para entrar al Ojo Bueno Con el empate Creo que estamos ahí Creo que lo voy a decir Igual que el último Gané Señoras y señores Vamos al partido Señoras y señores El técnico de Paraguay Siguiendo a Cáceres Ahí lo vemos Sacando el lateral Justamente Dos minutos La primera va a ser Para Ferro Núñez Que la mete al medio Arturia Que saca largo Godoy que gana Ayala Mosca Mosca que la tiene Linda bola larga Para Gordillo Que pelota que sacó El arquero Pero estaba adelantado Gordillo Va a haber Tiro libre Para estudiantes De Río Cuarto El pelotazo largo Que viene para Correa Godoy que gana La Dutaro Torres Que la baja La pierde Correa Toca para Maffini Maffini que se viene Maffini que la tiene Maffini que abre Para Marcic Marcic la baja Para Botino Botino atrás Para Padilla 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 Parrilla Me hace guardar Parrilla Me dan ganas De comer Parrilla Bueno Atento al partido DT Deja de pensar En comer Animar Entonces Cuatro minutos Maffini Abre para García Recupera bien Cáceres Traba y gana Va hacia el medio Ayala Pero el pelotazo largo Para Núñez Que no va a llegar Mal pase Cáceres que la tiene Cáceres que va a tocar Ay Cáceres Ve lo que te digo A ver Yo entiendo Que hay errores En el fútbol Pero esto Dale Me parece un montón Perdón Por ahí soy yo Pero En fin Bueno Hay tiempo todavía Muchachos Capaz que ellos También se equivocan A ver Gordillo Entonces La tiene el 9 La toca bien Tiene Gordillo Por la derecha Gordillo llega al fondo Lo quieren bajar No pueden Gordillo Que tira Con la 9 Saben que en la segunda división argentina La numeración va del 1 al 11 Mosca que define Señoras y señores Gana Empata Ferro Perdón Y está quedando décimo Veremos contra quien nos toca En caso de terminar décimo Pero Con el empate No digo que estamos adentro Pero casi Núñez entonces Tocan medio Para Gordillo Gordillo atrás Para Cáceres Cáceres Que se viene a hacer Medio Se va para arriba La pelota que se va para arriba 17 minutos Y Godoy que va a sacarlo Vamos a decir a Godoy que Suavisa sus entradas El hombre que hoy está reemplazando el titular Azotarón La tiene Núñez Mientras tanto Walter Núñez Que hoy no está jugando un gran partido Pero ha rendido muy bien Torres Arena Filtro Arena para más Como es que quiere el segundo Al que creo que muy buena tapada Igual ha mejorado El Machengi No quiero ser malo Mejoró un poquito Con el último parche Pero bueno Todavía tiene algunas cositas Que es un medio Medio ahí Medio ahí Bueno No es un gran partido De Cáceres Realmente Mosca entonces Para Torres La pierde Torres Simplemente Se olvida que tiene la pelota Y la pierde Mosca que traba y gana Ayala Cáceres Se adelanta el paraguayo Se viene Cáceres Que va a hacer por Cáceres Se sigue mandando Tocan la izquierda Para Núñez Núñez para Ayala La tiene Ayala Que va a hacer Ayala Tocan atrás para Godoy Godoy Cuidado Godoy No es cagada Por favor Díaz Va con Arena Arena que tira Pelotazo a largo Para Gordillo Que define de primera Y no está adelantando Me parece que sí El ojo de halcón del carry Lo ve venir Y sanciona En el tiro libre Indirecto Pero ahora Tiro libre para Ferro Torres que patea El rebote Para el arquero Libera que atrapa Y va a salir Estudiantes de Rapote Intenso partido Estudiantes de Rapote Estudiantes de Rapote Es un equipo Que en algún momento Voy a hacer una partida Quizás en el próximo FM Pero bueno No será ahora Porque la tiene Arena Arena que se viene Dale Roberto Pásame más Arena Que tenemos esta mierda Y cobramos la quincena Dale Roberto Pásame más Arena Más Arena Gol Dale Roberto Pásame más Arena Es fácil este Machenshin Después les explico Chicos Bueno Centro para Ferro De Torres Godoy Para arriba Que partidazo Que está haciendo Mosca Por favor Nos vamos a meter En el playoff Parece Estamos octavos Increíble Pasamos de 14 Octavos En dos partidos Y si Vamos del 4 Al 13 Creo que Bueno Ya veremos A ver Espera El 4 al 13 El 4 con el 13 El 5 con el 12 El 11 con el 6 El 10 con el 7 El 8 con el 9 No sé Estaría tocarando Alvarado En este momento Muy bien Bueno Esperemos Esperemos si termina así Vamos a Pedir más ¿Por qué no? Cáceres No está teniendo Un gran partido Va a salir Va a entrar Penepil Penepil Godoy tampoco Pero bueno No tengo otro central En el banco Así que ahí va Gordillo Gordillo A ver para Roma Roma Casi Casi García Queda baja No nos mandemos ninguna Por favor Muchachos Los únicos que les piden Si nos hacen un gol Que nos clavan de 50 metros Por favor No hagamos otra cagada Torres con el centro Para Díaz Pogrea que saca el mosca Con el rebote Pégale 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 querido Centro para Torres Torres que se viene Torre Si señor Si señor Gol de Torres Estudiantes de Río Cuarto Unos ferros Tres ferros Que ganan los dos partidos O sea en el final Estaba complicada La clasificación Nos pusimos El equipo al hombro Y así termina Así estaríamos enfrentando A Alvarado No Ha cambiado Ahora San Martín En San Juan Bueno Ahora ha hecho un gol Ahora ha hecho un quilombo Porque hay 800 equipos Jugando por dos puestos Básicamente Es eso Bien Vamos a meter a Lucero Un ratito Si lo hemos jugado mucho Y vamos a meter a Carabalí También Por la doctora Torres Que tuvo un buen partido Pero vamos a hacer lo mismo Que hicimos el otro día Y de hecho Lo vamos a poner Directamente en defensa Carabalí Vamos a elogiar Ahora si Ganando en Córdoba Señoras y señores Quedan 7 minutos Y Carabalí Que tira el centro Para Díaz Ferraira Que saca a Marcic Que no hay nadie Para el rebote Muchachos Está muy solo Marcic Bájalo Bájalo Por favor Te lo pido No lo dejes No lo dejes Tirar el pase al medi Pero la puta Bien Penepil Que gana Mosca que Recupera Le queda el rebote a Lucero El ex River Toca atrás Para Godoy Godoy que abre con Núñez Walter Núñez Atrás para Penepil Penepil para Godoy Les dije Con parche Mejor un poquito De machenshin Pero Todavía tiene Algunas cositas Medio Random Pero No sé Si Encontramos En la vuelta Pero por lo menos Nos quedamos fuera Lucero Que le finge mal Por lo menos Nos quedamos fuera De los play-offs ¿Quién es este Belucci? Ah Es el Belucci Mirá vos No sabía Donde estaba En el estudiante Y Rocanto Jugando de medio centro Yo no soy Quien para decir Pero Parece que debería jugar De organizado Pero bueno Victoria entonces De perro Gran victoria Por cierto No tenía equipo Que no jugaba por nada Buena victoria Nos meten Play-offs Esto es importante Porque no nos van a echar Básicamente Y Si las cuentas No me fallan Me enfrentaríamos A San Martín Y San Juan Primera ronda San Martín Y Tucumán Ha salido Campeón Por cierto Mirá vos Acá está el cruce Entonces Saca chispas Bueno Ya habrá sorteado Me imagino Entonces San Martín Tucumán Asciende directo Señoras y señores Chacarita Va a semifinales De grano A cuartos de final Y en los octavos de final O primera ronda Sería Claro Octavos de final Señoras y señores Vamos a estar enfrentando A Zacachispas El escudo Me parece que no va ahí Pero bueno No entiendo Cómo son los cruces Pero no importa Bueno Nos toca Zacachispas ¿Cómo no fue con Zacachispas? Por cierto No tiene noministro Zacachispas ¿Dónde está Zacachispas? Acá Empatamos 1-1 en casa Gol de Gabriel Díaz El gol de ellos fue de Alan Sopra Ah Si me acuerdo de este partido Fue parejo Fue parejo Bueno Se viene un partido muy parejo Muy muy parejo En 3 días Bueno De una manera Cómo está la seguidilla Cómo está la seguidilla Vamos a darle descanso De dos días Tratar de llegar Lo mejor posible Esperemos si llega Tarón Va a estar medio justo Esperemos que no se lesione Nadie más Pero estamos en Playoff Señoras y señores Eso es lo importante Vamos en casa además Por haber terminado Arriba de ellos Eso es importante Y bueno Vamos a ver Qué pasa a partir de ahora Señoras y señores Iremos haciendo Un partido Por capítulo Porque si no Si hago Si les digo que hago dos Qué va a pasar Si ven el largo del video Se van a dar cuenta Si pasamos o no pasamos Entonces vamos a Entretar a Zacachispas Que Cómo viene Con Apuso El ex Huracán Viene de vencer All Boys en casa Viene irregular Igual que nosotros Tuvo una racha acá Parecida a la nuestra Y luego tuvo ahí Un pequeño bache Bastante similar A lo A lo nuestro Muchos jugadores A préstamo Currinca El jugador de Mirá Qué guau Mirá vos Eh Cuántos jugadores Aparece Como madera Bueno Señoras y señores Gracias por estar De otro lado Jodense Déjense un buen like E intentaremos Obrar el milagro Y ascender A través del playoff Este Martín y Tucumán Por cierto Quedó primero En la última fecha Me parece que Chaka metió pecheo A ver Chaka metió pecheo Después repasaremos Cómo fue en la En primera Eh sí señor Empató con Bram de Puerto Madri De visitante Un equipo que Terminó 33 Tiene a Mancinelli Con 40 años Como capitán Eh Señores y señores Nos veremos Para enfrentar A sacachispas Por un lugar En los cuartos De final del playoff Gracias por estar De otro lado Dejense un buen like Suscríbanse al canal Y nos vemos En el próximo Chau 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 Música Gracias por ver el video.